Qué raro, pero este vino perdió con tanto jaleo. No le hizo bien traerlo del tingo al tango. Está muy raro. Yo creo que debimos hacerle caso a Aurora. Dejarlo allá con los Montiel. ¿Y ahora qué se supone que deba hacer? Encontrar a un hombre que te ame. Encontrar a alguien que te quiera, que te trate bien. Serena, encontrar a alguien que te ame como te mereces. No me digas eso. Yo aposté todo a ti, a nosotros, a nuestra relación. Pero yo también lo hice. Te lo juro que yo también lo hice. Pero yo perdí. Perdí... Perdí todo. Perdí mi trabajo, perdí mi familia. Perdí todo. Y ahora... ¿Qué voy a hacer? A ver, ¿dónde debería vivir? ¿O para dónde debería vivir? No tienes que decir eso, no. Te quedas aquí. Que seas yo. Que seas yo. o Hay quién, es un feliz. ¡Ay! ¡Ay! Luis, ¿cuál estás allá afuera? ¡Gracias! ¡No te muevas! ¡Me dio, carnal! ¡Ese me dio! ¡Tranquilo! Ahorita nos vamos a separar, ¿sí? ¡Tú te alejas de mí! ¡No, no, no! ¿Cómo me voy a ir? ¡No me dejes! ¡Necesito ayuda! ¡Tranquilo, tranquilo! No puedo involucrarme, entiéndelo ¡No, Roberto! ¡No, Roberto! ¡No, no, no! ¡Tú no me puedes dejar aquí, Roberto! ¡Shh! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Sí? ¡Tranquilo! ¡Nos quieres parar tanto! ¡Me tienes que ayudar, me tienes que ayudar! ¡Sí, te voy a ayudar, te voy a ayudar! ¡Vete, vete, vete! ¡Simula! 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 ¡Ya vete! ¡Por favor! ¡Vete! ¡No me voy a ir! ¿Qué sentido tiene? Estar reprimiéndonos y negándonos lo que sentimos desde siempre. Quiero que me digas. ¡Crenyuda! Los dos tenemos vidas que no queremos. Vidas que nos hacen infelices. ¡Hay que cambiarlas! ¡Seamos felices, por el amor de Dios! ¡Claro! Aparte, es muy fácil decirlo. ¿Por qué no tienes un hijo? Tú no estás casado. Pero yo sí. Así que, por favor, vete. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¡No es una limitante! ¡Se puede cambiar todo! ¡Nada es imposible! ¡Ve, ayuda, por favor! ¿Qué no entiendes? Yo ya me rendí. Ya. ¿Te rendiste? ¡Yo no! Y no me voy a cansar de luchar. Y si ahora tengo que luchar por ti, lo voy a hacer. Voy a luchar por los dos. Pero, José, que ya te vayas, por favor. ¡Vete ya! No me voy a ir de aquí hasta que no me digas que me amas. Porque sé que me amas. Ya no te amo. Porque todo lo que viene de ti me lastima. Toma, ¿eh? Voy a sacar esas cinco bloques de aquí. ¡Ve! ¡Ve! ¡No, no, no! ¡No voy a llegar! ¡No más! ¡No más, déjame ahí, carnal! ¡No, no, no! ¡No puedo! ¡Es una herida de arma blanca! ¿Lo entiendes? Tiene mucho que perder. No puedo estar con peraco preventivo. ¡Vete! ¡Vete! Este no es el dinero que acordamos. Aquí falta, aquí falta lana. Trabajo no está terminado. ¡No me dices, carnal! ¡O me das lo mío que tú te fiego! Ya no me digas nada, mamá. Sé perfectamente que piensas que soy una zorra, una irresponsable, que soy de lo peor. Ya lo sé. Aurora, mija. Yo no soy tu enemiga. Yo no puedo verte así sufriendo y hacerme la desentendida. Yo lo que quiero saber es qué te pasa. Quiero ayudarte. Me fui. No soy capaz de quedarme. En el refrigerador hay arroz con pollo. Juanjo, no me llames. Perdóname que haya venido sin avisar. Es que no tengo a dónde ir. No, no hay problema, pasa. ¿Qué tienes, Cere? Cere, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Juanjo, Juanjo me dejó. Ya no me quiere. Cuando volvimos a vernos a mi llegada de Francia, nos dimos cuenta que no podíamos vivir separados. Así que, pues, terminé con Roberto porque yo estaba dispuesta a irme al fin del mundo con Juanjo. Pero, pues, vino la muerte de Emilio y tú sabes que todo cambió. Me fui a Mendoza huyendo. Ay, me embaracé y me tuve que casar con Roberto. Ahora Juanjo quiere que volvamos, pero ya no es lo mismo, mamá. Así que le dije que... que ya no lo quiero. Hiciste bien, hija. Fuiste honesta con él. Le dijiste que ya no lo quieres. Es que justamente ese es el problema, mamá. ¿Qué es eso?